le daré al video el video el video el video el video el video el micro José el micro el micro José disculpa tienes que darle al micro dale de nuevo ahí tenemos un problema con el micro ahora cosas del directo pues nada un abrazo fraterno hermanos a todos desde Alicante a todos aquellos que están compartiendo en esta noche con nosotros y como bien decía nuestro hermano José iniciamos una nueva aventura basados en la palabra de Dios en la escritura creemos que va a ser de muchísima bendición para todos aquellos que van a asistir a estos programas y os prometemos que vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestra mano para transmitiros la gloriosa la bendita y la divina la siempre viva y eficaz palabra de Dios así que en esta noche así que en esta noche quisiéramos que estuviéseis a gusto en vuestros hogares y que llegase esta esta emisión a vuestras casas para poder transmitiros cosicas de la palabra del Señor creo hermanos que estamos pasando unos tiempos muy difíciles y necesitamos la palabra bendita de nuestro Dios dicho esto hoy teníamos con nosotros a un invitado muy bueno que era nuestro hermano responsable nuestro hermano Eduardo pero hemos tenido unos problemas nuestro hermano José lo va a explicar mejor así que José te doy paso y explícale a los hermanos que están en esta noche compartiendo el por qué no está nuestro hermano responsable en esta noche con nosotros sí bueno bueno primeramente decir para quien no lo sepa pues tanto el hermano argentino como yo como el hermano Hugo que también quisiéramos que se presentase el hermano Hugo por favor Hugo si te puedes presentar muy buenas noches a todos bendiciones y nada me presento soy vuestro hermano Hugo de Alicante también y bueno la verdad que en esta noche es un privilegio y un placer poder estar compartiendo este programa con nuestros hermanos y por supuesto con una audiencia preciosa y maravillosa que en esta noche espero que puedan disfrutar de estos momentos que Dios bendiga mucho bueno como íbamos diciendo pues este programa habemos tres obreros de aquí de la zona de Alicante hay también un equipo detrás que está detrás de todo esto que ya saldrán en su debido momento tenemos con nosotros a un candidato de aquí de la zona indudablemente por el permiso de su pastor tenemos también a un hermano también que es de Barcelona y otro par hermano que es de la zona norte son hermanos preciosos que están ahí en su momento saldrán ahora nos han dado pues el honor que seamos nosotros los que empecemos porque aquí nadie más que nadie todos somos los mismos del señor dicho esto hermano pues somos de la zona de Alicante y como he dicho tenemos el beneplácito de nuestro responsable y también nuestros ancianos de zona tienen conocimiento de este programa y de lo que estamos haciendo de hecho algunos de ellos saldrán también y predicarán la palabra nos cortan experiencias y demás y hoy que era el inicio pues tenía que estar el responsable el responsable de Alicante en nuestro hermano Eduardo de Murcia el hermano Eduardo de Murcia es original de Barcelona y bueno allí tiene su madre y demás pues me llamaba hoy y se encuentra en el hospital con su madre bastante enfermica y bueno y estaban allí sus hermanos para ver si la trasladaban a otro hospital y son temas delicados por el cual nos pide que hagamos una oración al señor creo hermanos que antes de seguir hacia adelante con las presentaciones sería bueno que el hermano José Argentino hiciese una oración por todo lo que vayamos a hablar y sobre todo por la madre de nuestro hermano Eduardo responsable de Alicante adelante José vamos a hacer esa oración señor y padre celestial en conformidad a la petición de tu siervo queremos presentarte a tu siervo Eduardo Señor a su madre que está en esas circunstancias de enfermedad te rogamos por ella para que tu Señor la visites allí donde esté que poses tu mano de sanidad sobre ella eterno Dios y que toda enfermedad remita Padre la ponemos en tus manos Señor rogamos sabiendo que tú eres un Dios poderoso que puedes hacerlo Señor por tanto te pedimos por tu siervo y por tu sierva allí en Barcelona extiende tu mano de misericordia y sanidad sobre ellos Señor porque te lo pedimos todo Padre en el nombre poderoso de Jesús amén amén bueno dicho esto hermanos queremos decir que bueno lo que teníamos previsto en el programa para hoy pues como no ha podido ser pues aprovechamos para poder presentarnos hablar un poquito de la palabra del Señor y como no pues decir el porqué de este programa lo que se va a realizar y demás no obstante el domingo tenemos previsto de que esté con nosotros si Dios quiere uno de los ancianos ya no solamente de Alicante sino de España es nuestro hermano Luis es conocido por Luis de Baza nuestro hermano Luis de Baza es un hombre anciano en la carne y en el Señor ya que tiene 77 años en la carne y un montón de años como ministerio los más viejos lo conocen perfectamente es de la quinta de todos los viejos de nuestra obra y nosotros en Alicante nos sentimos orgullosos de tenerlo es un hermano que es muy usado en la palabra es poderoso en la palabra no solamente eso sino también con muchas dotes de evangelismo el Señor le ha usado por medio de sanidades le ha usado por medio de milagros damos testimonio de eso y también es un hermano muy instruido en las escrituras y aquí quiero romper una lanza para aquellos que dicen que la gente mayor que la gente mayor que no está muy bien con las tecnologías y demás pues quiero decir que el hermano Luis de Baza rompe la excepción porque el hermano Luis de Baza desde hace ya muchos años lo utiliza el ordenador y lo utiliza muy bien para el estudio de la palabra y es un hermano que siempre está al día y seguimos aprendiendo de él leyendo libros cuando tenemos alguna duda teológica vamos donde él es un hermano precioso bueno, ya lo veremos José, adelante Amén, pues sí sí podemos asegurar que iremos trayendo hombres de una gran envergadura donde vais a disfrutar hermanos de la palabra del Señor iremos con anticipación diciéndoos qué hombres van a estar con nosotros tenemos una agenda muy buena hermanos una agenda muy buena donde vais a disfrutar os puedo asegurar que vais a disfrutar aquellos que les gustan la palabra de Dios aquellos que se gozan en la escritura van a poder disfrutar de estos hombres que tenemos en nuestra misión de estos hombres que tenemos aquí en España y que vamos a disfrutar hermanos y vamos a llenarnos de la escritura como bien decía al principio hermanos yo personalmente creo y creo que esto es algo de común acuerdo entre todos de que estamos pasando unas circunstancias muy difíciles y que tenemos que echar manos a los medios que Dios nos permite tener que son estos medios digitales gracias al Señor hermanos porque es a través de estos medios digitales donde podemos alcanzar con la palabra del Señor a mucha gente a muchas albas y nutrir también como no hermanos a los hermanos que necesitan escuchar la palabra del Señor así que este es un punto de beneficio un encuentro con todos en la palabra de Dios y el tema que le hemos puesto a este canal es sola escritura sola escritura es un tema a mí personalmente me gusta mucho porque nos habla de la base fundamental de lo que es el cristianismo las escrituras la palabra de Dios si no hay escritura hermanos por supuesto no puede haber cristianismo nosotros tenemos que estar basados en la escritura así que eso la escritura coincide también con la reforma protestante que muchos de vosotros ya lo sabéis pero otros es posible que no que este 31 pasado el 31 de octubre un día antes de la víspera de todos los santos tuvo lugar hermanos la reforma protestante en esa reforma protestante la base de esa reforma fue la palabra de Dios sola escritura alabado sea el nombre del Señor y recordamos ya esos 500 y pico años que Dios puso en el corazón de ese hombre llamado Martín Lutero el clavar las 95 tesis en el castillo de Wittenberg allí en la iglesia y mediante esas 95 tesis hubo una explosión una explosión hermanos que fue llevando y encrechendo vamos a decir así hasta que desembocó en la reforma protestante alabado sea el nombre del Señor bueno yo quisiera yo quisiera porque bueno has hablado de Martín Lutero y a lo mejor pues mucha gente mucha gente tenemos conocimiento de quién es pero hay a lo mejor otras personas que se conectan que a veces nosotros cuando hablamos nos damos por aludidos de que todas las personas saben los términos que se estamos utilizando y de la persona que estamos hablando pero hay personas que no lo saben ¿podría explicarme un poco quién es Martín Lutero? Pues bien Martín Lutero es la figura primordial hermanos digamos en la reforma fue el que llevó a cabo esta reforma él era un monje de la orden agustina y nació en el 1483 murió en el 1546 pero él era un hombre que había estudiado bastante pero en un camino en un camino le pilló una gran tormenta una gran tormenta y él se aclamó a Dios diciendo si tú me libras de esta yo me convierto y me dedico a ti así fue aunque no se dirigió a Dios por la ignorancia que él tenía él se aclamó a Santa Ana y entonces él aclamó a Santa Ana y bueno él entró a estudiar Biblia y se hizo un erudito de la palabra del Señor estuvo enseñando y allí desarrolló la orden agustina él pertenecía a la orden de los agustinos y desarrolló hermano un conocimiento muy grande él había sido originario de la ciudad de Leisben en Alemania y bueno él estudió muchísimo y llevó a cabo esta maravillosa experiencia que todos nosotros podemos disfrutar hoy en día fue el hombre que Dios usó es verdad que hubieron unos pre-reformadores anteriores que les costó la vida les costó la vida pero bueno el hombre que Dios eligió en ese momento para llevar a cabo la reforma fue Martín Lutero por supuesto que la reforma en principio no fue una reforma completa pero si fue la chispa que encendió lo que ya posteriormente nadie pudo parar que fue la llamada reforma protestante gloria al nombre del Señor y como base de esa reforma como no puede ser de otra cosa él puso el principio de la sola escritura la sola escritura que es el título que tiene nuestro nuestro programa sola escritura es sobre la base sobre este fundamento que vinieron los otros cuatro lemas porque en total la reforma tiene cinco lemas sola escritura sola fe sola gracia solo Cristo y solo a Dios la gloria pero la base de todo eso el fundamento de todo eso fue la sola escritura y Martín Lutero hermanos mediante la palabra de Dios rescató una de las doctrinas fundamentales que es la justificación por la fe Martín Lutero fue llevado a protestar contra la iglesia de Roma en aquel entonces protestar contra la iglesia de Roma era jugarte la vida así de claro pero él protestó en esas 95 tesis hermanos por el abuso que hicieron la jerarquía eclesiástica y el Papa por la venta de las indulgencias él no estaba de acuerdo en el abuso de la venta de las indulgencias posteriormente él fue desarrollando más su concepto bíblico su concepto reformado y ya se opuso ya directamente un poco más adelante a todo lo que fue el sistema católico que era hermanos un sistema monolítico un sistema que hablar en aquel entonces de la iglesia católica era jugarte la vida como he dicho anteriormente bueno este era hermanos Martín Lutero sin lugar a duda un hombre con debilidades atención porque ninguno de los reformadores fueron hombres ya con cuerpo glorificado hay algunos que dicen es que Martín Lutero hizo esto Zwinglu hizo aquello Melanchthon hizo lo otro es verdad hermanos que se nos muestra que hay debilidades en estos hombres y no son ocultas son manifiestas la historia está ahí para recordarnos pero eso no hace más que recordarnos a cada uno de nosotros que somos débiles que tenemos una parte humana pero lo principal de esto es que Dios usó a este hombre hermanos para poder rescatar la verdad fundamental de las escrituras que el nombre del Señor sea glorificado así que bueno este era Martín Lutero José este era Martín Lutero bueno no sé pero parece ser que lo que Martín Lutero una de las cosas una de las cosas por las cuales estaba en protesta era porque la iglesia de Roma lo que lo que ellos pían la salvación por obras la salvación por obras él decía que no somos salvos por gracia por medio de la fe entonces claro la salvación por obras el día que la Biblia no estaba eso le supondría a él digo yo José Manugo le supondría a Martín Lutero una confrontación de ser un hombre que había estudiado toda la vida con la iglesia católica y que ahora que tenga que cambiar esos conceptos por la verdad de la palabra y luego las cosas papales que habían en aquel entonces porque parece ser que uno de los problemas de la época es que tenían tenían a los mandamientos de los hombres al mismo nivel que la escritura de ahí que nos vamos a la frase del principio sola escritura diciendo que la única guía de fe la única guía de fe ética la única manera que hay para acercarse al Señor y obedecerla fielmente es la escritura no sé si muy bien José dime algo muy bien muy bien el concepto es así tal cual como está sola escritura José es una afirmación pero también es un reclamo es la afirmación que permite un retorno a las fuentes o sea a la fe prístina del evangelio con esta expresión lo que se buscaba era recuperar la fe sencilla y sin boato que se había extraviado en el camino de una iglesia corrompida por el poder y el orgullo y para ello encontró en el libro santo la biblia su inspiración y la suficiente guía con la cual sostenerse pero a la vez también era un reclamo era la forma de dejar atrás la teología escolástica con su apelación a la tradición y sus elaborados argumentos abstractos hermanos la tradición que estaba formada básicamente por concilios librada al arbitrio del magisterio del poder eclesial y de la filosofía griega que estaba muy fusionada filosofía tal como Platón en la tradición de Agustín de Hipona y también de Aristóteles en el caso de Tomás de Aquino y que se había constituido en la base argumentativa de la fe cristiana la biblia por esta razón quedaba atrapada en el poder eclesial que la encerraba en sus catedrales sin dejar su lectura abierta al pueblo la biblia quedaba atrapada en un latín que ya no era la lengua vulgar porque ya no existía en tiempos de Lutero la lengua latina por lo tanto la dejaba en la versión de la búlgata latina de Jerónimo de Estridón y ahí la encerraba en un en un idioma incomprensible para las lenguas vernáculas de su época la biblia por tanto era pasada por el filtro de una filosofía aristocrática de intereses políticos y económicos por tanto sola escritura es el retorno a la biblia como única fuente de fe y doctrina y era la poderosa crítica a la corrupción del poder de la iglesia a la manipulación de la fe de la gente sencilla y al modo en el que se había construido el hacer teológico así que hermanos eso era todo el concepto que encerraba el lema de sola escritura y que Martín Lutero hermanos fue el que encendió esa chispa en ese momento tan glorioso del tiempo que Dios permitió para que esto se llevase acá eso es hermano sola escritura bueno déjame José que sea un poquito atrevido ¿no? y cuando dice cuando dice que por ejemplo cuando has hablado de los concilios y has hablado de los sínodos y demás o sea puede ser que los concilios que hayan concilios que se equivoquen que haya hombres que se equivoquen que hayan teólogos que se equivoquen pero lo que decimos que la palabra de Dios que no se equivoca así es porque si nos vamos a los concilios podemos ver que han habido concilios que han dicho que la perpetua virginidad de María y sabemos que la Biblia no dice eso o sea no quiere decir que porque un concilio diga una cosa tiene que ser así por eso nos vamos a la escritura sola escritura es la norma de fe de los protestantes es la norma de fe que tenemos la cual consideramos como la base fundamental de la vida y la divinidad plena que tenemos para seguir sola escritura por eso hemos decidido de poner este programa así sola escritura esperando que sea de edificación para todo el mundo y que el Señor pues que os pueda bendecir a todos a través de este programa en el nombre del Señor si si dime dime José adelante adelante bien matizar un punto en cuanto a los concilios de la iglesia no todos los concilios son bíblicos pero nosotros no vamos en contra de todos los concilios hay concilios por ejemplo como el de Calcedonia donde nosotros tenemos que decir si y amén porque no hay ninguna contrariedad no que lo pongamos al concilio al mismo nivel de la escritura sino porque ese concilio sus principios básicos están basados en la escritura entonces aquellos concilios que tienen su base escritural debemos de aceptarlos y debemos de admitirlos porque es por medio de estos concilios que se nos habla por ejemplo de la deidad de Cristo y se afirma su deidad es por medio de estos concilios donde se nos habla de la trinidad que es una doctrina troncal y fundamental de la fe cristiana es mediante estos concilios que se desechan ciertas herejías que posteriormente fueron erradicadas por medio de estos concilios entonces los concilios que tienen su base en la escritura nosotros los aceptamos porque son concilios bíblicos ahora aquellos concilios que no tienen su base escritural no podemos aceptarlos un concilio para los hermanos que nos están escuchando era una especie de reunión de todos los obispos de todos los pastores digamos en nuestro lengaje coloquial de nuestra misión diríamos una reunión de la dirección algo así ¿vale? cuando se reunían era como si se reuniera la dirección y acordaran cosas en materia de fe en materia de conducta etcétera entonces todas aquellas cosas que los concilios históricos tenían su base en la escritura nosotros los abrazamos y los creemos porque también por ahí hay algún concepto equivocado que dice no, no yo no creo en ningún concilio no hermanos no es así hay concilios que necesariamente tenemos que creer ¿por qué? porque están basados vuelvo a repetir en las escrituras y eso es bíblico de ahí que algunos como los testigos de Jehová o algunos otros dicen la palabra trinidad no es algo que esté en la escritura sino que fue posteriormente cuando lo establecieron etcétera etcétera bien el concepto semántico es cierto que no aparece en la escritura pero sí el concepto intrínseco aparece en la escritura y lo que hicieron los concilios fue confirmar lo que la biblia sí estaba diciendo así que esos concilios tenemos que aceptarlos como concilios cristianos con base y fundamento en la bendita palabra de Dios y luego puntualizar algo referente a los concilios para quien no lo sepa para quien no lo sepa que será la minoría que un concilio no era una reunión de una hora o dos horas que se reunían no no había concilios que duraban hasta seis meses seis meses concilios de ochenta sesiones o sea que era algo y de gente muy instruida de gente que sabía mucho de gente muy preparada y que estaban ahí estudiando la palabra del Señor y siempre cuando los concilios eran eran porque habían ciertas doctrinas herraicas que ellos o que ellos creían que eran herraicas y se reunían a la luz de la biblia todos para poder hablar y para poder discutirlo o sea quiere decir que los concilios son muy importantes pero no olvidemos que no podemos nunca poner ni un concilio ni un hombre y menos una tradición de hombre al compás de la palabra del Señor la palabra de Dios está por encima de todo indudablemente como bien ha explicado nuestro hermano José que hay concilios basados en la palabra de Dios que son doctrinas fundamentales para nosotros que tenemos que creer en ellas porque son gente muy preparada muy instruida y que nos han hecho el camino fácil para que podamos entender la bendita y gloriosa palabra del Señor que gloria sea su nombre para siempre así es hay algo hay algo también tocante bueno si nos metemos un poco más José si me permites hablando de cuando se empieza a hablar sobre Lutero posteriormente en Holanda también también hubieron gente muy muy preparada también que estaban allí en los Países Bajos de Holanda y bueno pues las doctrinas que ellos tenían y demás pues venía de venía de un de un de una confesión que le llamaban la confesión belga luego posteriormente tenían también otra que era la confesión de Edinburgh y luego hay algo que se escucha mucho que es el sínodo de Dort el sínodo de Dort yo quisiera por favor José que explicas un poquito lo del sínodo de Dort el por qué se hizo y ahí es donde aparece la figura de Jacobo Arminio para que la gente tenga un poquito de luz sobre esto aquellas personas que no tengan y bueno y ahí es donde aparece el famoso Tulip y el famoso Fa así es así es pues bien bien el sínodo de Dort fue un un concilio como bien dice la palabra que duró un tiempo no como bien has dicho no se hacían en un solo día ni en un fin de semana había concilios que duraron años este fue uno de ellos vinieron muchísima gente ante la propuesta de lo que comúnmente se llamaban los remostrantes quiero decir que cuando los remostrantes que eran aquellos que llevaban la propuesta arminiana no de Arminio porque Arminio había muerto ya Arminio murió antes fue el sucesor si no me mal equivoco creo que era Simón Episcopio el que tomó la antorcha para llevar lo que comúnmente se llama la propuesta remostrante entonces ellos presentaron los cinco puntos del arminianismo de lo que Arminio creía aunque Arminio ya estaba muerto pero era lo que lo que los discípulos de Arminio creían entonces lo presentaron ante un mundo evangélico y reformado especialmente que tenía una tendencia calvinista en aquel entonces la mayoría de los primeros reformados eran calvinistas eran todos eran calvinistas reformados entonces la propuesta arminiana combatía no todos los cinco puntos del FACT porque como en algún otro programa que ya se emitió se hablaba por ejemplo de la total depravación donde no hubo ahí una controversia pero sí se hablaba de por ejemplo la gracia que la gracia no era una gracia eficaz conforme a la perspectiva calvinistas sino más bien una gracia previniente que es la que le decía Arminio entonces esa gracia previniente era cuando Dios por medio de la palabra predicada ilumina a la persona para que el Espíritu Santo le capacite a dar una respuesta a la oferta del Evangelio porque el hombre por sí solo no tiene una inclinación de acercarse a Dios porque está muerto en delitos y pecados porque ha sido nacido en pecado por causa del pecado heredado de Adán y por tanto se necesita una gracia previniente decía Arminio esta gracia previniente era ofertada por medio de la escritura de la palabra de Dios dicho lo que nosotros en nuestra misión creo que nosotros creemos que es cuando abrimos la palabra y predicamos la palabra el Espíritu Santo viene iluminándola a las personas para que den una respuesta a esa oferta del Evangelio a ese llamado de Dios y entonces en base a eso ellos responden o afirmativa o negativamente eso era gracia previniente entre otros de los puntos de los remunerantes perdona y ahora sigues es que has dicho una cosa muy bonita a ver que en nuestros cultos cuando abrimos la palabra de Dios y predicamos estamos dando opción a que la gente se salve a que la gente cambie entonces yo creo hermanos y creo que eso estamos de acuerdo todos que necesitamos predicar la palabra de Dios hermanos necesitamos que los cultos estén llenos de la palabra de Dios en este momento no podemos la mayoría no podemos estar en los locales por esta pandemia pero tenemos muchos sitios donde poder predicar la palabra de Dios yo no sé hermanos yo no sé hermanos pero hay a veces que a lo mejor se dice bueno vamos a a traer un estudio bíblico de la palabra y cuando se trae un estudio bíblico de la palabra pues quizás a lo mejor ese día si tienes de miembresía 200 pues a lo mejor ese día te vienen 50 pero ahora si decimos que no es malo que yo como pastor le he hecho vamos a hacer una escenificación teatral referente a un pasaje bíblico que es algo muy bonito y precioso y lo hacemos y ese día si en la iglesia tienes 200 no te vienen 200 yo no sé por dónde pero te vienen 350 personas y dices bueno ¿qué es lo que está pasando hermanos? ¿qué es lo que está pasando? creo que se necesita que la palabra de Dios se predique concienciar a la gente que la palabra de Dios es la que cambia la palabra de Dios es la que transforma la palabra de Dios es la que da gracia para que la gente se pueda salvar hermanos necesitamos predicar la palabra del Señor no olvidarnos nunca de la palabra de Dios no dejar como último recurso la palabra de Dios la palabra de Dios debe de estar en primer lugar en primera línea si hay tiempo que se predique la palabra de Dios no, no que se predique la palabra de Dios y luego si hay tiempo que venga todo lo demás pero que primero sea la palabra del Señor cuando hablo de palabra de Dios me refiero a Biblia no me refiero a cosas personales tuyas porque cosas personales tuyas pueden estar bonitas pero eso no me eso no me va a cambiar eso no me va a transformar lo que me transforma es la palabra de Dios dice la Biblia que sus palabras tienen vida y la misma palabra que tiene vida es la que me transforma es la que me cambia que me cuentes una experiencia tuya pues me va a hacer bien pero eso no me va a cambiar lo que me cambia es la palabra del Señor adelante José efectivamente eso coincide con lo que dice la Escritura la palabra de Dios dice claramente siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre luego la palabra de Dios es la semilla que cuando es predicada el Espíritu Santo el Espíritu Santo opera mediante el germen de la Escritura para poder traer convicción de pecado a nuestras vidas la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar de ahí la urgente necesidad que tenemos de predicar la palabra de Dios voy a poner una ilustración para que podamos entenderlo todos recordamos la resurrección de Lázaro Lázaro hacía días que estaba muerto en el sepulcro y cuando Cristo se pone a la puerta dice quitad la piedra solamente emitió su palabra y esa palabra hermanos fue capaz de ir allí donde estaba el alma de Lázaro y poderla traer de nuevo la vida y poder operar una regeneración en ese cuerpo ya putrefacto pero todo eso tuvo origen en la palabra que Cristo lanzó de la misma forma de la misma forma esto es una ilustración para que podamos entender es mediante la predicación de la palabra es mediante la palabra la centralidad de la palabra en el culto que las almas pueden ser salvadas por eso como bien decías José no podemos perder el tiempo en muchas cosas que están desplazando sutilmente en la iglesia actual está desplazando la centralidad de la Biblia en la iglesia vosotros sabéis hermanos que el púlpito ocupa un lugar central en nuestras iglesias en cualquier iglesia que entres sea evangélica hermanos nunca vais a ver un púlpito escorado salvo que el local sea de unas características muy raras que hagan unos esquinazos y tengan que ponerlo en un lugar pero normalmente los púlpitos ocupan un lugar central ¿por qué? esto tiene una razón muy clara no es simplemente un capricho estético sino que cuando los reformadores y otra vez volvemos a la reforma cuando los reformadores toman el concepto de sola escritura hermanos ellos ven que las iglesias católicas que aún siguen persistiendo en esto el centro de una iglesia católica es el altar porque para ellos lo más principal es el sacrificio de la misa en el altar y el púlpito ustedes verán que está escorado a un lado o bien ponen una atril o bien un jambón creo que se llamaba que era una especie de en un pisito alto así cerradito con un techito desde donde se predicaba ocasionalmente la escritura en un latín que el pueblo no entendía bueno cuando los reformadores toman el concepto de la palabra ellos dicen nada el centro debe de ser el púlpito en una iglesia porque desde ahí se tiene que predicar la palabra de Dios lamentablemente hoy en día en muchas iglesias hermanos hay púlpitos móviles que deja de convertirse la estrada en un púlpito para convertirse en un escenario y el escenario está llevando mucho protagonismo entre y no estoy en desacuerdo con esto hermanos quiero que me entendáis obras de teatro un montón de periferias que están desplazando a la palabra es bueno hacer las obras de teatro no estamos en contra de hacer las obras de teatro pero tenemos que entender que nada puede desplazar a la palabra de Dios por tanto lo que el pueblo necesita hoy en día es que oiga la palabra de Dios que Dios pueda hablarnos por medio de su palabra porque es el medio que Dios ha dejado establecido para que las almas lleguen al conocimiento de la verdad y que el Espíritu Santo obra en la palabra luego la responsabilidad nuestra es predicar la palabra pero eso solamente no es una responsabilidad a nivel ministerial sino que la iglesia debe de ser exigente en este punto y es la misma iglesia la que tiene que decir queremos oír palabra de Dios queremos que el púlpito ocupe un lugar central porque desde ahí se predica la maravillosa la gloriosa y la divina la siempre viva y eficaz palabra de Dios Amén pues creo que volvemos al principio sola escritura Amén o sea estamos haciendo un círculo para volver de nuevo a lo mismo porque lo que intentamos hacer en este programa y en estos minutos era presentar el programa ya que el responsable como hemos dicho que no ha podido estar con nosotros para los que se hayan agregado ahora tenemos que decir que el responsable de la zona de Alicante nuestro hermano Eduardo no está con nosotros porque está en Barcelona porque tiene a su madre dedicada de salud y está en el hospital con ella ya hemos hecho una oración por ella y seguiremos orando en el nombre del Señor bueno pues íbamos hablando íbamos hablando también de hemos estado hablando de sola escritura ¿vale? pero habían también en los reformadores cuatro puntos más ¿no José? así es así sola gracia sola fe eh 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 solo a Dios la gloria y esos cinco esos cuatro cinco con el con el de sola escritura eh forman el edificio vamos a decirlo así eh yo es como si imaginaros un edificio ¿no? eh el cimiento el cimiento y el fundamento del edificio como cualquier otra obra tiene que tener un cimiento ese cimiento es sola escritura sobre la base de sola escritura vienen los siguientes lemas de la reforma protestante los siguientes lemas eh por ejemplo sola fe sola fe pero mirad si quitamos el concepto de sola escritura todo lo demás se viene abajo ¿por qué? porque es la escritura la que da la base a todo lo que viene sucesivamente a los demás por ejemplo sola fe es la escritura la que nos habla de la fe por tanto el principio fundamental debe de ser la escritura ¿para qué? para que basándome en la escritura entienda yo lo que es la fe entienda lo que dice la biblia acerca de la fe y tenga el principio de que solo por la fe la justificación por la fe la encontramos en el libro de romanos donde Martín Lutero pudo rescatar esa doctrina bíblica ahora bien si no hubiera habido biblia no habría habido sola fe no habría habido justificación por la fe por tanto el fundamento es sola escritura sola fe significa que somos justificados por la fe sola gracia porque no necesitamos más que la gracia de Dios pero otra vez volvemos a lo mismo ¿dónde se nos habla de la gracia de Dios? se nos habla en la biblia en la escritura de ahí hermanos que el liberalismo teológico y todas estas huestes diabólicas que quieren minar el cristianismo lo primero que están intentando hacer es minar la escritura porque si al cristianismo le quitan la escritura el edificio se cae abajo así que sola fe sola gracia que tiene su base también en la escritura solo Cristo porque ¿cómo vamos a conocer a Cristo si no es por la palabra hermanos? es imposible la biblia me dice me dice ¿dónde nació? ¿cómo vivió? ¿cómo murió? ¿cómo resucitó? ¿y dónde está ahora? pero eso lo dice la escritura por lo tanto para que yo pueda decir solo Cristo que es uno de los lemas de la reforma protestante tengo que abrazar la escritura porque esa es la escritura hermanos donde se nos habla de Cristo y por último solo a Dios la gloria imaginaros el edificio el cimiento solo a la escritura tres pilares fundamentales en ese edificio tres pilares un pilar solo a fe otro pilar solo a gracia y otro pilar solo Cristo y por último por último encontramos solo a Dios la gloria que eso es el pináculo hermanos que culmina el edificio porque es por medio de la escritura y de otros los otros pilares que podemos darle la gloria a Dios y otra vez volvemos al principio de eso la escritura porque nadie puede darle la gloria a Dios realmente como Él se la merece si no conocemos los principios fundamentales de la escritura donde se nos enseña quién es Dios y a quién le damos la gloria cuando estamos estudiando la palabra cuando estamos compartiendo la palabra estamos adorando a Dios porque en la medida que yo entiendo lo que Dios es mi corazón se inclina a adorarle y mi corazón se inclina a decirle Señor a ti sea la gloria solo de gloria solo a ti la gloria esa es la guinda del pastel eso es hermanos la culminación de estas cinco lemas de la reforma protestante pero siempre basados en la escritura a raíz de la escritura viene todo lo demás este último punto nos lleva hermanos a la consideración otra vez que acabamos de decir cuando hacemos un culto al Señor y dividimos a veces el culto en dos secciones culto la primera adoración y después la palabra no porque aún cuando estamos predicando estamos adorando cuando estamos exponiendo las escrituras estamos adorando a Dios cuando estamos compartiendo la palabra el corazón de la gente se inclina ante la magnificencia de este Dios tan grande y tiene que expresar un corazón contrito y humillado agradecido a Dios por lo que es solo a Dios sea la gloria un culto hermanos sin palabra es un culto incompleto porque el culto se compone de dos partes lo que nosotros le decimos a Dios y lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra por tanto en estas épocas tan aciagas tan difíciles tan contrarias que está siendo atacado el evangelio hermanos desde diferentes perspectivas no debemos de olvidarnos de poner la Biblia como la centralidad en nuestros cultos para que es a raíz de la escritura podamos edificar como bien he dicho este edificio de estas cinco lemas que forman parte de la historia protestante de la historia tuya hermano mío que me estás escuchando y de la historia mía historia de los evangélicos esa es la historia que nos enseña precisamente la historia la historia que está basada en la palabra de Dios bueno hay algo que a lo mejor alguien que no alguien que nos esté viendo ahora porque estamos hablando de la escritura de la escritura de la escritura de la escritura que sepan que la escritura es la Biblia la Biblia y la Biblia no es un libro cualquiera es la misma palabra del Señor entonces cuando estamos hablando de la escritura y le damos tanta importancia a la escritura no le estamos dando importancia a un libro que tiene una tinta escrita no estamos dando importancia a la palabra de Dios a eso es lo que le damos importancia a la misma palabra del Señor y darle importancia a la palabra de Dios le estamos dando importancia a Dios esto es la Biblia darle importancia a Dios no es un libro no quiero que la gente nos vea a alguien y piense que bueno pues están hablando de la escritura bueno es que yo me gozo más orando no es que te tienes que gozar orando porque la palabra también te dice que oremos y forma parte de la vida cristiana que tenemos como cristianos pero porque lo dice la palabra de Dios porque lo dice la escritura entonces hablar de la escritura es hablar de la misma palabra del Señor nos acordamos de aquel famoso verso de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios insuflada por Dios hermanos es el mismo aliento del Señor transmitiendo esa vida esa gloria la cual dice que es útil para redarguir para instruir justicia para corregir todo eso lo hace la palabra del Señor si quitamos la palabra de Dios estamos quitando el manual el manual ético el manual espiritual es más creo que y me meto un poco en política si los gobiernos no van mejor es porque no tienen la Biblia como base si tuviesen la Biblia como base los gobiernos irían mejor hermanos y no somos políticos pero es así hermanos porque los principios éticos primordiales no lo encuentras en otros sitios sino en la palabra del Señor es en la palabra de Dios es lo primordial bendito sea su nombre para siempre cuando se emplea la palabra de Dios que dice que es útil se emplea una raíz que se dice ofelinos que quiere decir que es provechosa ventajosa ayuda socorre cuando estás necesitado ves a la palabra de Dios la palabra de Dios es útil te socorre te ayuda pero también dice que la palabra de Dios te enseña es para enseñar es positiva enseña lo verdadero atención no lo que tú quieres oír no porque a veces queremos oír cosas para que acalle nuestra conciencia nuestra mala conciencia de lo que hemos hecho pero la palabra de Dios no es así la palabra de Dios te dice lo que te tiene que decir yo le puedo decir y pongo el ejemplo en mi hermano Hugo mi hermano Hugo comete un hecho que no está bien y ahora pues mi buen deseo hacia él pues le dice hermano Hugo no te preocupes que Dios está contigo y tal mi buen deseo eso no es no es profecía ni nada porque no he recibido de Dios ni nada es mi buen deseo hacia él pero la palabra de Dios dice que lo que ha hecho que está mal y que tiene que pedirle perdón a Dios pero si él va a la palabra de Dios le dice has pecado y como no te arrepientas te condenas pero como no le gusta escuchar eso no le gusta dice no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas y hay gente que prefiere permanecer en la oscuridad de sus pecados y no venir a la luz para que sus obras no le sean descubiertas no le sean reprendidas pero la Biblia es el único libro que enseña lo verdadero te guste o no te guste señores esa es la palabra de Dios pero también la Biblia dice que redargulle reprende convence de lo falso en conducta corrige queridos hermanos instruye en justicia hermanos es algo tremendo la palabra de Dios la palabra de Dios tenemos todas las áreas de nuestra vida cubiertas hermanos si descansamos en la palabra de Dios y la palabra viva que es Cristo queridos hermanos en nosotros lo tenemos todo es el pleroma es lo máximo es lo pleno que tenemos bendito sea el nombre del Señor y gloria a su palabra por eso decimos sola escritura amén y quiero matizar en esto vuelto al aspecto histórico que mientras la reforma devolvió a la Biblia su verdadero lugar en la iglesia al proclamar que la iglesia toda la iglesia todas las iglesias han de someterse a la palabra de Dios como único tribunal inapelable en materia de fe y de conducta la iglesia de Roma mantuvo su doctrina de un jerarca humano investido de un carisma instituto institucional de infalibilidad y de un magisterio que quería abarcar todo y quería tomar el lugar de las conciencias humanas por tanto la reforma nos matiza que solamente la palabra de Dios es el único tribunal inapelable en materia de fe y conducta para el cristiano esto fue lo que intentaron presionar a Lutero para que se retractara en allá cuando le llevaron los príncipes de Alemania se retractara de sus escritos y él dijo esa frase tan famosa mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia el único que tiene dominio sobre mi conciencia no es una denominación ni tampoco una jerarquía eclesiástica ni tampoco un hombre con todos los títulos que quieras ponerle el único que manda nuestras conciencias es la palabra de Dios por eso Martín Lutero decía mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y esto debe de ser así solamente la escritura es la que nos obliga hermanos a cumplir con los requisitos bíblicos esto significa que tenemos que ser unos rebeldes empedernidos no atención atención no significa que estemos en contra de todo hay cosas que se pueden establecer y de hecho se establecen pero no son de obligado cumplimiento en cuanto a conciencia sino en cuanto a cristianismo nos sometemos muy bien pero no atando nuestras conciencias porque lo único que puede atar tu conciencia hermano mío que estás escuchándome en esta tarde o en esta noche es la palabra de Dios la biblia es la única la que tiene autoridad sobre las conciencias ninguna autoridad humana ningún jerarca humana ningún concilio humano ningún título humano puede gobernar la conciencia nuestra solamente la palabra de Dios nuestra conciencia es prisionera y en esto yo me apego totalmente a lo que dijo Lutero ahora bien hermanos como he dicho esto no nos da pie para ser guerrilleros ni hacer la guerra a todo el mundo porque la misma biblia la misma biblia dice someteos a vuestros pastores reconocer a los hermanos que están ahí pero aquellos hermanos que están diciéndonos los que la biblia dice a esos yo me debo de someter y a esos me tengo que enlazar mi conciencia a los demás a los que puedan cometer algún error bueno para eso tenemos la madurez hermanos porque errores cometemos todos por más ancianos que seamos o por más jóvenes errores cometemos para eso está la tolerancia cristiana pero nuestra conciencia debe ser atada a la escritura y esto es un principio básico del protestantismo de lo que son la reforma y de lo que nosotros porque nosotros no somos un ente independiente de la historia evangélica nosotros tenemos una misión preciosa hermanos nuestra misión para aquellos hermanos que están escuchando más allá de los mares nuestra misión en España es una misión maravillosa Dios ha derramado su gracia en nuestro país por medio de nuestra misión filadero y Dios ha hecho maravillas prodigios ha convertido muchísima gente aquí y damos gracias a Dios por ello pero claro somos parte también del protagonismo evangélico tenemos unas raíces históricas tenemos unas raíces que van un poquito más allá incluso del principio de nuestra obra nuestra obra tiene escasamente 100 años no llegan a 100 años pero más allá de los 100 años había evangelio había historia evangélica que es lo que estamos recordando un poco en esta noche yendo a esas raíces que nos han alcanzado y gracias a eso el evangelio pudo llegar a nosotros como una cadena hasta que llegó a nuestra vida y así también aquellos que me estáis escuchando el evangelio ha llegado de esa misma forma gracias a esos principios de estos reformadores que fueron transmitiendo fielmente la escritura hasta que llegó a nuestras vidas y el Espíritu Santo obró ese nuevo nacimiento en nuestra vida amén gloria al Señor bueno pues llevamos ya como una hora de programa y creo pues el tema de presentación del programa creo que ha sido claro por eso hemos estado hablando de un poco de la reforma de solo la escritura para que la gente tenga conciencia de lo que es el programa y de lo que se va a hacer de acuerdo y como hemos dicho al principio si hay alguien que se ha ido conectando ahora como hemos dicho al principio pues es un programa donde se va a predicar la palabra del Señor en estos tiempos tan difíciles en estos tiempos donde difícilmente pues las iglesias la mayoría de iglesias por esta pandemia están cerradas estamos confinados y bueno es una situación muy mala y lo que intentamos es de compartir la palabra del Señor nada más puntualizar algo hermanos que ninguno al menos yo y creo que mi hermano José también aunque me llevan muchísimo adelanto y mi hermano Hugo también no somos maestros ninguno no permitidme que hable por el hermano José que me atreva a hablar por el hermano José y me atreva a hablar por el hermano Hugo no somos maestros para nada somos hermanos vuestros en la fe que leemos la Biblia que cometemos errores y que nos equivocamos pero queremos compartir la palabra del Señor y los hermanos que llamemos igual igual porque algunos hermanos quizás tengan algún título académico de teólogo y eso es algo tremendo pero la mayoría diría el 90% no tenemos títulos de teología quiere decir que no somos maestros con diploma ninguno hermanos pero si somos amantes de la palabra del Señor con nuestros errores y con nuestras equivocaciones si en algo nos equivocamos pues está el Espíritu Santo y los hermanos para corregirnos con el espíritu de mansedumbre aquí no se trata de voy a ver a donde lo pillo no se trata de eso aquí se trata de hacernos bien se trata de ayudar donde ya he dicho pues invitaremos hermanos a que nos traigan exposición de la palabra estudios de la palabra otros que nos traigan devocionales otros que nos cuenten testimonios queremos hacer digamos un cóctel de bendición para bendecir al pueblo del Señor y haceros bien en el nombre del Señor ¿de acuerdo? bueno pues aunque he dicho al principio quien era pues me llamo José me conocen como José de Catral por un pueblo por un pueblo de Alicante que se llama Catral atención no es Alcatraz eso iba a decir yo por favor hermano aclara eso porque si no no es la cárcel de Alcatraz de acuerdo donde estuvo Alcapone no no es un pueblo que se llama Catral un pueblo pequeño de 7000 habitantes de acuerdo y por eso pues me puse ese nombre José de Catral de acuerdo soy obrero de la iglesia madre de Elche en la zona de Alicante y bueno pues aquí estamos para poder bendeciros y haceros bien en el nombre del Señor y yo también bendecirme que lo necesito también decir a los hermanos también que bueno hoy tenía que haber estado como lo recordamos a todos nuestro hermano Eduardo responsable de la zona de Alicante pero hemos medio improvisado este programa sobre todo hermanos por un principio de respeto a nuestros oyentes para nosotros podíamos haber puesto un cartel y haber dicho hoy nos emite el programa pero nosotros para nosotros sois muy valiosos vosotros que nos estáis escuchando y como vosotros que nos escucháis para nosotros sois muy importantes por respeto a vosotros hemos hecho este programa donde hemos querido compartir así medio de forma improvisada y haciendo un vuelo de pájaro pues lo que ha sido un poco la reforma protestante basado en la sola escritura no obstante quisiera no sé si en nuestro hermano Hugo ha podido recoger alguna pregunta de algún hermano que haya formulado pues la verdad es que no hay lo que veo son muchos comentarios y bueno había una pregunta pero bueno creo que es una pregunta que entrañaría un poco quizá de más tiempo hablando referente a Lutero y a cierto libro que escribió después de en sus días en Alemania pero que traería un poquito de debate digámoslo así y entrañaría más tiempo yo si tuviera que decir algo y permitirme aquí los los directores del programa al escuchar todo lo que estáis diciendo y disfrutar como estamos disfrutando yo estoy pendiente de lo que se está poniendo por internet y el equipo que tenemos detrás porque no lo hemos dicho pero tenemos un equipo que está detrás de nosotros que están gestionando todo lo que es la página ¿vale? y la verdad es que hay algo que mi corazón ardía mientras hablaba nuestro hermano José Argentino hablando de lo necesaria que es la palabra José hermano ese cuadro que tenemos o esa se ha quedado como un flashback como una foto que parece ser que fuese algo que fue la lejanía que eran los cultos presenciales en los locales se nos queda ese flash de en el púlpito una puesta en escena y hacerlo lo mejor posible cuando lo que de verdad siempre el Señor ha intentado por medio de su palabra es traer un espíritu de vida y yo me tomo de ese versículo de Juan 6 que dice el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha dice las palabras que yo digo son espíritu y son vida por lo tanto creo que estamos en el tiempo que lo que más necesitamos es la sola vida es la vida de Dios en nosotros por medio de su palabra y como no personas como vosotros que podéis aportar de una manera que se pueda entender algo más profundo a lo que en ese cliché de nuestras iglesias a lo mejor estamos más acostumbrados pero que aquí sí que podemos disfrutar de algo más amplio más extenso y más aclarativo porque si algo puedo decir y creo que deberían de saber todos los que están con nosotros es que aquí se puede hacer algo que normalmente a lo mejor en una iglesia no se haría que es mientras se está enseñando puede haber puede haber incluso un parón para aclarar si no entendemos algo porque lo que tratamos es de enseñar entonces queremos aprender yo soy por ejemplo uno de los que a lo mejor puedo decir perdona hermano que te interrumpa que es esto que lo he escuchado muchas veces pero no lo sabía hoy a modo de tertulia lo estáis haciendo y la verdad que yo estoy disfrutando de escucharos y los hermanos que nos están viendo la verdad es que están disfrutando mucho de la manera creo que de la mejor manera que podíamos empezar en el canal Sola Escritura con esta enseñanza de esa frase simplemente decir eso y bueno luego 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 si tengo paso cuando vayas a terminar hago un pequeño anuncio que todos sabéis para que todos lo sepan ya que nos están viendo aquí muy bien decidos hermanos que esto ha sido simplemente el principio que esto va a ir encrechendo va a ir cada vez más en italiano en italiano no en crechendo sin crechendo sin crechendo o sea va a ir agigantándose cada vez más y vamos a traer hermanos lo mejor lo más excelente para que vosotros podáis disfrutar de la palabra de Dios podréis hacer vuestras preguntas podréis compartir esta palabra de Dios que os va a hacer tanto bien en este tiempo de dificultad donde no se nos permite hacer lo que otrora en otro tiempo podíamos hacer porque ahora estamos viviendo una pandemia mundial los medios sociales como este deben de ser un instrumento para que la palabra de Dios corra y sea glorificada hay muchas almas necesitadas hay muchos que necesitan oír la voz de Dios hay mucho creyente que tiene preguntas en su corazón y que quiere compartir esas preguntas y que alguien le pueda dar una respuesta pues bien has llegado al lugar idóneo porque aquí vamos a intentar por todos los medios hermanos de compartir la palabra de despejar dudas y que de la palabra y que la palabra de Dios no se frene por el virus sino que siga corriendo y que sea glorificada para gloria y honra de nuestro Dios que es al único hermanos que tenemos que darle la gloria y la honra así que os animo a que sigáis compartiendo con nosotros este canal por supuesto este canal no pretende desplazar a ninguna iglesia eso quiero dejarlo claro cada uno de vosotros que tenga vuestras iglesias tenéis que cumplir con vuestros pastores en vuestras iglesias con vuestras administraciones pastorales porque es así nosotros estamos totalmente de acuerdo es más tanto José como yo como todo el equipo estamos sometidos a nuestros pastores así que hermanos este es un medio un punto más que no pretende desplazar ni a ningún lugar oficial de nuestra misión a ninguno llámese como se llame sino que es simplemente un punto donde compartimos la palabra de Dios en tiempos tan aciagos como diría el autor del Señor de los anillos en estos tiempos tan aciagos necesitamos la palabra de Dios y nosotros creemos que debemos de hacerlo porque es nuestro deber como siervos de Dios como hijos de Dios de compartir la palabra de Dios Amén Amén bueno pues terminando concluyendo por mi parte como bien ha dicho José pues indudablemente que no pretendemos desplazar a nadie ni a ninguna iglesia ni a ninguna institución ni muchísimo menos es más cuando ustedes tengan sus iglesias que tengan sus feyos tengan sus zoom sus cultos de iglesia no les animamos y les exhortamos a que acudan de acuerdo el equipo que está pues un equipo como bien ha dicho el hermano Hugo yo también le he dicho al principio es un equipo precioso de aquí de Alicante pues sabemos aquí tres no vemos cuatro hay otro también que es un candidato que tiene el permiso de su pastor también para que esté con nosotros que ya saldrá tenemos también a otro hermano que se llama Michael que es del norte y tenemos a otro hermano que se llama David que es de Cataluña independencista vale entonces pues están ahí que ya saldrán también en su debido momento vale y les recuerdo que el domingo tenemos una cita a las 10 de la noche con el hermano Luis de Baza Luis de Baza un anciano no solamente a nivel de región sino a nivel nacional es un anciano de nuestra misión un hombre con edad con 77 años pero con un montón de años de ministerio con un mensaje poderoso muy instruido en las escrituras y le he dicho al principio y para los que se hayan conectado lo digo ahora en él se rompe una lanza la cual dice bueno es que la gente mayor no sabe mucho de tecnologías no 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 el hermano Luis hace muchos años que está con los ordenadores y es un fenómeno con el ordenador y lo utiliza para aprender de la palabra de Dios a pesar de sus años para mí me causa mucho respeto lo queremos mucho lo amamos mucho y aprendemos muchísimo de él si no pasa nada pues el domingo estará con nosotros y bueno pues el equipo pues haremos pues lo que Dios quiera en la semana tampoco queremos ser muy cansos porque tienen vuestros cultos y demás no sé si haremos unas tres veces por semana y bueno y ya pues según conforme se vaya viendo y conforme digan el equipo eso sí en nuestra página en nuestra página de sola de sola escritura apuntaros le dais a un like no sé si se dice así vale pues le dais a un like apuntaros y eso a nosotros pues nos causa bien decir ay mira pues nos están siguiendo y demás de acuerdo que seguidnos que nos vamos a llevar a un sitio malo solamente a la palabra de Dios que Dios os bendiga y ha sido un honor estar aquí con vosotros en esta noche bueno hermano yo solo añadir añadir solamente para cerrar que el día 18 de este mes de noviembre tendremos en las tertulias del canal Aviva Alicante que está ligado a este de sana escritura a el hermano Samuel Pérez Millos que estará compartiendo con nosotros un ratito de tertulia para conocer un poco mejor a este gran ministerio del Señor y luego nos compartirá un mensaje así que yo solamente tengo que decir que muchísimas gracias por la oportunidad que me dais de estar con vosotros y para mí es un privilegio matizar que eso es en Aviva Alicante Aviva Alicante sí Aviva Alicante y solo escritura también compartirá ese programa todos los que queráis podéis solicitar una solicitud de amistad a Aviva Alicante así se llama y podremos aceptar vuestras solicitudes para que podáis estar informados yo sin más si no hay nada que añadir hermanos directores del programa directores del canal vamos a cerrar así que ha sido una bendición de escucharos y como dice hermano Pumuki por ahí que lo he leído es una bendición poder vivir en los días de aquellos gigantes que hablaban del evangelio así que bendiciones para todos si te parece bien Hugo pues terminamos con una oración si hermano José no tiene más nada que el fin pues Hugo pues haz esta oración de despedida ¿de acuerdo? ok muy bien señor te damos gracias amado Dios por este pequeño momento señor por este ratito que hemos estado en tu presencia señor intentando Padre Santo por todos los medios que tu palabra corra y sea glorificada señor y que pueda llegar señor Jesucristo a cada rincón de este mundo señor pues nos has dado las herramientas para hacerlo con toda humildad en nuestro corazón señor te damos gracias señor por esta gran familia de sana escritura Dios mío que componemos todos Padre Santo aquellos que estamos aquí aquellos que nos escuchan gracias señor por sus comentarios de apoyo yo te rogo señor como dice nuestro hermano José que esto vaya encrechendo señor encrecimiento señor para que tu obra sea señor Jesucristo extendida gracias te da mi vida y gracias te da este equipo en tu nombre amén amén paz y bien para todos bendiciones hasta el domingo